La vida es lo que tú haces de ella. La vida es lo que tú haces de ella. En cada minuto tienes el poder de decidir lo que haces, lo que dices, lo que piensas y lo que sientes. Sean bienvenidos al programa donde te escuchamos y te ayudamos. No te dejes guiar por las circunstancias y hace tu vida algo bueno. Tú escuchas, salvemos una vida, salvemos una vida. Comenzamos. Salvemos una vida. Nosotros, aparte de mi compañera Esperanza Nieto, está Marilice Escalante, que también ella conduce junto con Alice García, que en un momento más estará con nosotros. Y bueno, pues compañeros, bienvenidos y vamos a festejar en grande hoy. Sí, para nosotros es un día de alegría porque tenemos dieciséis años con ustedes. Así es, así es. Hemos compartido todos los viernes, pues durante dieciséis años, todas nuestras inquietudes, lo que vamos descubriendo, todas las cosas buenas que vemos en la vida. Esperanza. Así es, Esperanza. Y bueno. Hombre. ¿Qué más se puede decir? Muchas felicidades. Marilice. Muy buenos días, muchas felicidades. Qué gusto que estemos juntos. Qué gusto que estemos juntos. Así es. Cada año, aunque sea, ¿verdad? Pero disfrutamos mucho. Así es, de estar juntos, efectivamente. Sí, porque ya ves, ustedes son viernes, nosotros son viernes, pero hoy, qué alegría de estar juntos, pues Marilice tiene también en el programa ya bastante tiempo, en el programa de Salvemos una Vida, y en el programa radiofónico que se incorpora con nosotros, y de verdad, pues que me da mucho gusto que estés con nosotros, y que estemos los cuatro aquí trabajando. Así es, es un gusto vernos. Para nuestro público, y qué manera de festejar estos dieciséis años, parece que fue ayer. Así es, y qué bueno que comentemos todo lo que hemos vivido este último año, que realmente es lo que estamos festejando este último año, de todas nuestras experiencias, porque uno también aquí, también vive con los que vienen. Y aprende uno mucho. Y aprende también uno. De toda la gente que nos visita, ¿no? Eso es esto, ¿no? Porque imagínate tener la, el privilegio y la suerte de compartir con todos estos invitados que nos llegan, que aportan tanto de sus conocimientos y su vida personal. Así es. Al venir, y pues todo eso es gratificante, porque vamos aprendiendo muchísimo. Y definitivamente, yo creo que también es momento de agradecer, agradecer a todo el equipo de aquí de CIPSE, a ese equipo tan profesional, que gracias a ellos nos facilitan realmente la transmisión, nos avisan de los cortes, están siempre con toda la actitud amable y de mucha coherencia con nosotros. Creo que eso es lo más destacable, la amabilidad con la que, con la que lo hacen, el gusto con lo que lo hacen. Así es, así es. Yo quiero, quiero felicitar también en especial a dos personas que nos han acompañado durante los 16 años en los controles. Así. A Alejandro y Edgar. Y Edgar, así es, pues muchas felicidades para Alejandro y Edgar. Y por supuesto tenemos a todas las, las señoritas locutoras, Landy. Landy. Paulina. Paulina, Paulina. Y pues si se me bajen, Leslie también, hombres saludos a todos, a Lomé que estuvo mucho tiempo también acompañándonos, a todas un gran saludo y un abrazo porque todas ellas han puesto su esfuerzo y su tiempo para que estemos en comunicación todos nosotros. Y mira, me gustaría dar el teléfono de aquí de cabina por si alguien del auditorio nos quisiera hablar o nos quisiera, estamos abiertos con los brazos abiertos de recibir cualquier felicitación y cualquier. Y cualquier reclamo también, ¿no? Comentario que nos quieran hacer. Así es. El teléfono en cabina es el 924-8332. Repito, 924-8332. Créanme que siempre el grupo de voluntarios que estamos en el micrófono, siempre estamos tratando de darles lo mejor, de traer a los mejores personajes en diferentes ámbitos, pero que son de alguna forma líderes y ejemplos en su giro, en su área, para poder aportarles a ustedes, querido auditorio. Poder aportarles a ustedes, pues, toda esa experiencia, esa sabiduría y poder aplicarlo en varios giros, como dije, o en varias esferas, ¿no? Aquí hemos tenido a muchos sacerdotes, hemos tenido excelentes personajes que nos han venido a visitar, que nos han venido a donar su tiempo como invitados. Óyeme, de sacerdotes, vamos a decir, pues, le damos las gracias a Monseñor Rafael Palma Capetillo. Así es. Le damos las gracias al Padre Caballero. Al Padre Caballero, que fue su cumpleaños hace poco. Felicidades, Padre, un abrazote muy fuerte. Al Padre Miguel Medina. Al Padre Miguel Medina. Al Padre Miguel Medina. Y, pues, ustedes. Nosotros estuvimos en nuestro programa al Padre Patrón Wong también. También, pues, muchísimas gracias a todos. ¿En este año? Sí, él fue el que nos hizo el favor de dar un mensaje de fin de año. Ah, correcto. Sí, recuerdo el programa. El pasado. El presupuesto. Ah, pues, excelente. Y, bueno. Empiecen, ahora sí que empiecen ustedes, compañeros, a decir. A ver, en nuestro último programa tuvimos al Padre Solana. Padre Solana. Que venía, ¿de dónde él? De Mandala. De Mandala. Oh, excelente. Imagínense ustedes. Solamente en sacerdotes, hablando de sacerdotes. Hablando solamente de sacerdotes. Y hay sacerdotes como el Padre Medina que han repetido. Así es, que ella es de la casa, ¿no? Ella es de la casa. Ya ellos son parte de los voluntarios de Salvemos una Vida, porque cada rato nos vienen a ayudar, nos vienen a aconsejar, nos vienen a compartir los conocimientos que tienen. Así es. Y, pues, como siempre decimos, y Alice muy atinadamente siempre lo ha dicho, ¿no? Somos un servicio de la sociedad para la sociedad. Definitivamente. Que eso, además de que Alice fue la iniciadora de toda la agrupación de Salvemos una Vida. Esa idea que tenía ella precisamente de estas frases, porque ella lo ha llevado a cabo. Desde que lo inició ella tenía idea de que esto debía de funcionar así. Claro. Y, pues, se ha hecho una realidad a través de los años, porque todos somos voluntarios. Todos damos nuestro granito de arena para que todo funcione bien. Y seguimos platicando en un momento. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Claro que sí. No se vaya, que esto se pone mejor. Continúa escuchando Salvemos una Vida. Salvemos una Vida. En esta ocasión, juntos, Jorge Barrera, Alice García, Marilis Escalante y su servidora Esperanza Nieto, festejando los 16 años de este programa radiofónico. Y, pues, estábamos recordando, porque son recuerdos gratos de todos los programas que hemos hecho durante un año. Mencionamos, pues, a la parte religiosa, a los padres que nos han acompañado, aconsejándonos y compartiendo sus conocimientos. Así es. Y, pues, estábamos también pensando, han venido tantas personas relacionadas con la salud. Médicos, psiquiatras, psicólogos. Dános algunos nombres para darles las gracias. A ver, Marilis. Pues, con nosotros estuvo Víctor Chan en dos ocasiones. Él es psicólogo y más enfocado a lo que es abuso sexual. Y, además, nos presentaba sus nuevos programas como Lazos de María. Estuvo también el doctor Ricardo Villanueva con el tema Construyendo tu Felicidad. Estuvo Alejandra Jiménez. Ella es psicoterapeuta y tiene mucho... Excelente. Excelente la Ale Jiménez. Así es. Y ella vino como... Como entregar el dolor en misericordia. Uh-huh. Estuvo el doctor Salvador González, hablando del suicidio. Como psiquiatra. Como psiquiatra. El psiquiatra también, doctor Arsenio Rosado, con el suicidio, hablando del suicidio también. Excelente. Con nosotros estuvo también el doctor Juan Ramón Beltrán Campos, que él es médico alópata, homeópata y es hipnoterapeuta. Y estuvo aquí con nosotros precisamente en esa ocasión junto con la psicóloga Gladys Pino Castillo, que es coordinadora terapéutica del turno matutino de un centro de ayuda de autismo. Igualmente, Carlos Romero Barrera, que es secretario directivo del centro de ayuda. En fin, han estado tanta gente y tan valiosa, tanta gente que vienen aquí a aportar lo que mejor hacen y saben. Y vamos a decir que de casa pues han venido a compartir el programa José Luis Vález, Javier García. Así es, el psicólogo Javier García. Que ya todos ellos son frecuentes en los servicios de Salvemos una Vida. Definitivamente. También hablar de Cindy Abreu Barón. Ella es directora de un proyecto que se llama Todos con los Titos del Mundo, Más Allá del Autismo, que viene a motivar corazones para cambiar destinos. Exacto, sí. Nosotros platicando ampliamente y bueno, ha sido una lista de verdad, ya es cuando uno se percata de todo lo que se ha recorrido, todo lo que hemos caminado. De agosto del año pasado, que fue nuestro aniversario número quince, que es cuando bailamos el vals. Y ahora. Vestidos de rosa, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo no, perdón. Tú con tu traje muy serio. Oye, su traje de chambelán. Mi traje de chambelán, de chambelán. Entonces, este, pues la verdad. Porque en este programa va a tener que bailar con tres. Sí, con tres. Ahora me tocó bailar con tres. Sí, pues la verdad, qué alegría, qué gusto y qué agradecimiento a Dios, antes que nada, de que nos permita tener esta salud, tener este ánimo y tener este deseo de seguir transmitiendo aquí para todos los amigos que siempre nos abren las puertas de su casa, que nos abren las puertas de su empresa. Así es, y nos encanta además cuando nos hablan. Así es. Cuando nos preguntan, cuando nos felicitan, cuando se reportan, porque en muchas ocasiones hay obsequios de los invitados que vienen, traen obsequios para el público, y nos encanta cuando la gente se reporta rápidamente. Queremos saber de ustedes, queremos tener contacto con ustedes. Pues pueden hablar al 924-8332. Exactamente. ¿A quién cabina? El teléfono es el teléfono de la cabina. Directamente. Y el teléfono de servicio de la agrupación Salvemos una Vida, que funciona a las 24 horas, son dos teléfonos, 945-3777, 945-3777 y línea 075, 075. También pueden comunicarse a través de la agrupación Salvemos una Vida, que es el teléfono de la agrupación Salvemos una Vida Radio, y también agradecerle a las personas que felicitaron por este medio. Así es, y entonces eso, pues para nosotros es muy, muy, nos da mucha alegría, es muy alegre saber de ustedes, saber que nos están oyendo, saber que podemos ayudarles en alguna forma, podemos estar en comunicación con ustedes. Entonces, pero también hemos hablado de las partes serias, de la parte de sacerdotes, la parte religiosa, hemos hablado de los médicos, que vamos a decir que todos ellos traen temas muy serios, incluyendo los legales. Así es. Con nuestra amiga, la magistrada Ligia Cortés, que ella siempre nos viene a explicar, pues todas las cosas legales. Definitivamente, pero además es bueno comentar que en el caso de, en el caso de la magistrada Ligia, ella nos ha aportado todo lo que es la cuestión legal, la cuestión de, 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 como magistrada, pero también ella, acuérdate que tiene una, una asociación que hace mucho, mucho bien. Sí, ella es la cabeza de la asociación Yermo y Parres. Exacto. Que también se ayuda, ayudan, sobre todo a personas que tienen problemas de violencia, de abuso. Así es. Sí, porque efectivamente estuvo con nosotros hablando acerca de la agresión y la violencia. Exacto. Es un tema sumamente importante y ella sabe cómo manejar y qué hacer en estos casos. Sí, y nos da todos los consejos legales adecuados para la persona que sofre estos problemas. Pero además es una excelente oportunidad para los radioescuchas tener a un personaje aquí abierto, con los micrófonos abiertos, el teléfono que puedan hacer, alguna consulta, alguna situación. Es, 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 es excelente, ¿no? Sí, sí, alguien de, de, pues ahora sí que con la sabiduría que tiene el IJ en todo esto que está empapada. Ah, sí, es con toda la experiencia ya. Pues nos dice cosas que muchas veces ignoramos o no sabemos porque no estamos dedicados a eso. Así es. Y es un, un, ahora sí que los consejos que da y la orientación que da es invaluable. Este año también tuvimos de invitados a Atenea Edia Ancona, que ella es presidenta de Sueños de Ángel AC. Estuvo junto con ella, que se, que, que fue una, fue una, una reunión preciosa porque estuvo también Marisa Goff Rodríguez, que ella es directora de ANMAC Yucatán. O sea, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Y, pues, precisamente estuvieron ellos en el mes de febrero, que el 15 de febrero es el Día Internacional de Cáncer Infantil. Así es, hablando de todas las actividades y todo lo que ellos hacen diario. Recuerdo que. Por todos los niños. Uno de los temas que dijeron ellas en esa ocasión fue la retinoplastoma, que es el cáncer de ojo, que ahí aprendimos algo en ese, en ese día. Así, así se le va quitando a uno lo ignorante de repente, ¿no? Con toda la gente que viene y nos va, nos va instruyendo, nos va enseñando. Nos va compartiendo sus conocimientos. Definitivamente. Y, bueno, tenemos tantas hojas de tantos invitados que quisiera uno. Asociaciones. Asociaciones, de verdad. Que nos han visitado. Que nos han visitado. A ver, Marilis, di algunas, por favor. Nosotros tuvimos a Bifac. Ah, excelente, excelente Bifac. A Bifac, que entró la señora Silvia Sartin, sustituyendo a Anel Macías. A Víctor Pinto y Marcia Lara, de Asociación de Médicos Católicos, que su tema fue la vida. Tuvimos a la Asociación Yucateca del Autismo, hablando cómo el autismo afecta la vida social. Y creo que fueron los que tuvimos nosotros. Nosotros tuvimos también a la licenciada Bárbara Guash Madáwar, de Construyendo Sonrisas AC. Déjenme decirles que en lo personal yo tuve la oportunidad de asistir al local donde ellas están trabajando con niños con problemas de parálisis cerebral. Y que de verdad es una aldea preciosa y un trabajo que están desarrollando estas personas, de Construyendo Sonrisas. Y donde está la cabeza Bárbara Guash Madáwar. Y definitivamente también estuvo la psicóloga Lisbeth Bracamontes Carrillo, que ella dio un diplomado en autismo y neuropsicología coordinada educativa. El Patronato Peninsular Pro Niños con Deficiencia Mental AC. En la cual es justo recordar que la fundadora de esta Construyendo Sonrisas fue Elsa Cisneros de Seguí. Ella es la fundadora. Así, doña Elsie. Doña Elsie. Doña Elsie. Muchos saludos para ella. Muchos saludos y nuestros respetos para ella por haber iniciado esto. Bueno, pues vamos a unos mensajes y no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Las agresiones causan rencores y resentimientos. Con amor, tú puedes cambiar al mundo. Salvemos una vida. Amigos, estamos aquí festejando nuestro 16 aniversario, 16 años de estar con el programa Salvemos una Vida, que gracias a ustedes nos hemos mantenido y hemos estado aquí trabajando y transmitiendo para ustedes con mucho cariño y con mucho interés. Pues hoy, como les dijimos, estamos aquí los que estamos siempre trabajando los viernes para ustedes a través del micrófono. Está nuestra compañera, que ella está con Alice García, que también ella está con nosotros en este momento, que es Marilis Escalante. Está mi compañera Esperanza Nieto y un servidor Jorge Barrera. Pues realmente estamos platicando que, pues, nada más nos vemos cada año, Marilis. Así es, tristemente. Creo que deberíamos de hacer un programa semestral. De vez en cuando, ¿verdad? Para hacer un resumen de todas estas visitas que hemos tenido. Porque se han acumulado en un año, N cantidad. Decías tú, son 24, ¿no? Sí, porque cada programa son dos programas que tenemos por mes. Por mes, así es. Son 12 meses, de a dos programas, son 24 programas nosotros y 24 programas ustedes. Así es. O sea que tenemos la oportunidad de compartir con todos nuestros radioescuchas 24 veces. No, 48 veces, ¿no? 24 en nosotros. Ustedes y 24 en nosotros. Entonces, son 48 viernes. Más las semanas que se van acumulando cuando el mes trae más días. Es correcto. Es correcto. Que son, creo que, cuatro semanas por año. O sea que de las 52 semanas, a lo mejor son 50 las que estamos dando guerra todos los viernes. Así es. Y sí, muchas visitas. Hombre, y también ha habido, digamos, artísticas, porque han llegado. Yo estoy haciendo recuento de quienes han venido, recordando. Claro. Pues nosotros tuvimos al grupo de Viva la Gente. Así es. Que, pues es un grupo juvenil, pero que va por todo el mundo con un mensaje de amor y de paz. Exactamente. En esa ocasión, Marilis Esperanza, en esa ocasión estuvo con nosotros como representantes de Viva la Gente, aquí en nuestro programa. Esra Jaramillo, que era ex coordinadora. Estuvo también Jen Axton, que es integrante de la voz cantante de aquí de Viva la Gente. Y también estuvo la representante mexicana, Michelle Aguirre, que era ex coordinadora de relaciones públicas. Que hoy en día no sé en qué parte del mundo se encuentren, porque definitivamente ellas viajan por todo el mundo. Pero esto fue algo muy extraordinario, porque nos dejaban algunos datos diciéndonos que han participado ya más de 22 mil integrantes jóvenes de 130 países diferentes. Entonces, es una riqueza de cultura, es una riqueza de idiosincrasia, es una riqueza de jóvenes que se juntan. 800 mil familias anfitrionas ya han tenido, o sea, gente que los ha acogido en su casa en diferentes países. Le han cantado a varios papas, incluyendo a la actual. O sea, definitivamente tuvimos esa suerte y la compartimos con ustedes a través de los micrófonos de Radio Amor, aquí en Grupo Cipse. Para que Viva la Gente pudiera expresarles un buen saludo, expresarles que estaban muy contentos y muy orgullosos de que los yucatecos somos muy buenos anfitriones aquí. Pues ya llegó Alice. Ah, mira. No había podido llegar por otros compromisos anteriores, pero ya está aquí con nosotros. Sí, feliz, de verdad. 16 años. Con todo el amor que le hemos tratado de mandar a todos nuestros radioescuchas esos 16 años. Y especialmente, ¿verdad?, mandándoles esos abrazos apapachadores para que sientan que todos nosotros, todos los voluntarios Salvemos una Vida, estamos con ustedes que nos están oyendo. Y mandándoles todo el amor que podemos en estos programas, con todos los invitados de los que están ustedes hablando. Y que lo hemos hecho verdaderamente tratando de que luchen por su vida. Y de que luchen por esa vida llena de amor. Y esa vida en que vivan felices, en que disfruten cada minuto de su vida. Eso es lo que tratamos con todos los invitados, de mandarles el mensaje que necesitan ustedes por la vida. Y bueno, pues desde luego no podía yo faltar para estar aquí participando con ustedes. Y yo sí quisiera desde ahorita, ¿verdad?, darles esta oración que además traje para repartirle a todos los que conviven con nosotros en este programa de radio aquí en la estación de Grupo Cipse y que hace 16 años están con nosotros. Desde luego me uno al agradecimiento que ustedes ya les dieron a todos y cada uno de ellos, ¿verdad? Pero sí quisiera también con nuestros queridos locutores, con toda la gente que nos está oyendo y que nos oye cada viernes a las 11 de la mañana, esta oración por lo que nosotros luchamos, que es la vida. Y dice así, oración por la vida. Gracias Padre nuevo, bueno, por el don de la vida. Que nos has concedido, te pedimos que la podamos vivir y ayudar a vivir hasta la plenitud de Cristo. Concédenos que en nuestra patria nos conduzcamos mediante las leyes sensatas que reconozcan, respeten, defiendan y promuevan toda vida humana, desde su concepción hasta su término natural. Virgen María de Guadalupe, Madre de la Vida, ruega por nosotros, ruega por México, ruega por todos y cada uno de los mexicanos y por el mundo entero. Amén. 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 Verdaderamente eso hacemos en Salvemos una Vida, luchar por la vida, pero por esa vida buena, por esa vida de amor. Por esa vida de comprensión, por esa vida de entrega a las gentes que más lo necesitan. Con vida, queridos amigos, lo que ustedes quieran. Sin vida, ya para aquí. Y que todo tiene solución. Nos vamos a un corte comercial. Salvemos una Vida Y en este nuestro aniversario número 16 de este programa radiofónico de Salvemos una Vida, que estamos con ustedes una hora todos los viernes de 11 a 12, pues queremos mandarles de veras mucho amor, mucha comprensión, para que ustedes, esa fuente inagotable que tienen dentro de amor, la puedan seguir sacando y reproduciendo con todos los que están a su alrededor, especialmente con su familia, con los que conviven a diario, en su trabajo, en sus estudios, en todo lo que hagan, den mucho amor, siéntanse ustedes irradiando amor y van a ver cómo las situaciones cualquiera que fuera cambian. Y eso han hecho todas estas personas que han venido durante este año a acompañarnos en el programa a mandarles mensajes de vida y de amor. Continuamos también porque, como hemos visto distintos aspectos, ya que esta problemática del suicidio es multifactorial, tenemos que ver muchos aspectos y hemos visto y han estado también con nosotros artistas. ¿Como cuáles, Marilis? Con nosotros estuvo bien, recordarás, Martín Lorenz, que no precisamente es un artista, pero es un conductor, que estuvo inclusive hasta en Miami con el tema, con tu permiso, quiérete. Estuvo también Morita Gávez, que fue un excelente programa, porque no solamente se habló del tema, que era Diviértete Sanamente, sino que nos abrió su corazón de toda la problemática que había pasado y cómo había salido adelante. También a Paco de María, Paco de María el cantante, que muy guapo, por cierto, lo dije en su momento, un jovencito, que nos vino a hablar del lado humano de un artista, que también hubo unos bloques muy sentidos donde él habló de las pérdidas que había tenido. Por eso fue el lado amable. Pero también tuvimos a personas que fueron ajenas a cualquiera de estos rubros, que fue con otros temas. Bueno, pero hablando de artistas, yo quiero recordar, en Esperanza, que hace muchos años, y es de todo corazón recordarlo a nuestro querido Cholo, ¿te acuerdas que estuvo Cholo con nosotros? Cholo fue varias veces estuvo con nosotros. En el programa, claro, no fue este año, fue hace muchos años, pero nos dio esa alegría de vida, cómo podemos vivir alegremente todo el tiempo, estemos pasando lo que estemos pasando, buscándole lo bueno, lo bonito, lo agradable a la vida. Y él se reía, y él también pasó momentos muy fuertes. Sí, nos contó etapas de su vida muy fuertes, muy difíciles. En la última vez que llegó, pues él ya estaba enfermo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y sin embargo, irradiaba ese optimismo y esa alegría de vivir. No, Yade, y sí nos contó que en un momento dado, cuando jovencito se fue a México y estaba empezando, se encontraba con tantos bloqueos, estaban tan cerradas las puertas para él, que sí pensó en un momento dado quitarse la vida. Por eso lo tuvimos con nosotros, para demostrarle a todos los que están pasando esos momentos tan duros, tan desagradables, que se puede salir adelante y que vale la pena vivir. Y precisamente porque vale la pena vivir y cómo deberíamos seguir viviendo con armonía, tuvimos a Nicolás Márquez, Agustín Laje y Juan Dagdub hablando de la vida y hablando de las realidades de esta ideología de género que nos quieren implantar a la fuerza y que tenemos todos los derechos de seguir adelante con nuestra vida, sobre todo los yucatecos, los yucatecos y los que han querido venir a vivir a Yucatán porque vivimos de manera diferente. Entonces, que no quieran cambiarnos nuestra vida, que no quieran imponernos las cosas malas de otros lugares y creer que así vamos a vivir mejor. No, vivimos mejor que en los otros lugares. Por eso tanta gente ha venido a vivir acá y por eso nosotros vivimos felices. Así que tenemos que seguir luchando por nuestra vida, tenemos que seguir luchando por nuestras costumbres y tenemos que sentirnos muy orgullosos de quienes somos los yucatecos, de cómo vivimos y no dejar que nos vengan a implantar las cosas que ellos creen que para ellos son muy buenas, pero que en los estados y en los países que viven han sido negativas y malas y por eso viven mal. Por eso tanta gente viene a vivir a México y sean a Mérida y sean bienvenidos. Nosotros los recibimos con los brazos abiertos definitivamente pero que se adapten a cómo nosotros vivimos y a lo que nosotros tenemos porque así somos felices y así van a ser felices ellos. Así es, Alice. Y también hablando de artistas, no hay que olvidar que cuando estuvo aquí en mayo pasado el padre Miguel Medina Oramas nos trajo en esa ocasión a Gema Anaya, que es cantante y predicadora, que ella vino desde Guadalajara, Jalisco y que de verdad inclusive nos interpretó una canción hermosísima aquí de fe, una canción muy linda, con mucha esperanza, con mucho positivismo y son aquellas cosas que en especial una artista pero dedicada como predicadora y cantante. Eso nos dio en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, así es. Y bueno, yo quiero también aprovechar darle las gracias porque nos mandó un saludo muy afectuoso nuestra fan que es Ceci Martínez. Ceci Martínez. Querida Ceci. Queridísima. Un abrazo de parte de todos los que estamos aquí en cabina. De Alice, de Marilis, de Esperanza y un mío propio, Jorge Barrera, que sabemos que siempre nos escuchas y eres muy linda, así que te mandamos un abrazo y un beso muy, muy afectuoso. Muchas gracias por escuchar. También recordar que estuvo con nosotros Hilario García con Hace Falta Acercarse a Dios, Marcela Piñeiro con Pensamiento Sistémico, tuvimos a Rubio Ortiz con Automatización, tuvimos a la doctora Telma Torres hablando de la discapacidad intelectual. Igualmente, tuvimos aquí de invitados en mayo pasado a los integrantes de la Asociación Mexicana de Diabetes en el sureste que estuvo nuestra, la vicepresidenta licenciada en nutrición, Alejandra Beristáin Navarrete, estuvo también la licenciada en educación en diabetes, Leticia Mena Macosay, que es gerente de la Asociación Mexicana de Diabetes y bueno, pues en esa ocasión vinieron para, estar promoviendo un programa que se llama Regalando Vida. Con esto, queridos amigos, ustedes pueden ver que vemos la parte personal, la parte espiritual, abarcamos a todo el ser humano en estos programas de radio, no dejen de oírnos los viernes a las 11 de la mañana porque siempre van a ganar algo de ir con nuestros invitados y con nosotros. Yo nada más quiero agregar así rapidito antes de despedirme, no podemos decir a todos los que han venido, a todos los que han colaborado, pero todos, todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y recuerden que este programa de Salvemos una Vida es un servicio de la sociedad, para ustedes la sociedad. Y andando de lo que tú decías, Ali, de la problemática que uno va pasando y a pesar de eso vale la pena vivir, sí quisiera yo comentarles de este, de este parrafito que tengo aquí que dice que el pájaro no canta porque sea feliz, es feliz porque canta. Muy bien. Definitivamente, tenemos que vivir y vivir felices, es tan fácil, de verdad, solo buscarle lo bueno, lo positivo, lo agradable, cada quien busca lo que quiera, pueda hacer de su vida un paraíso o pueda ser un infierno, vamos a ser un paraíso y vamos a gozar y a disfrutar, sobre todo, acercarnos a ese Dios todopoderoso, ese Dios que es amor y que nos está esperando y que de veras vale la pena luchar por nuestra vida y seguir luchando por nuestras familias. Gracias a todos ustedes, queridos Radio Escucho, les queremos, de verdad, les queremos mucho y gracias por estar con nosotros. Pues recordarles también que cuando estemos pasando por una problemática, sí quisiera decirle que cuando uno tiene un problema, los problemas no se ignoran, los problemas se enfrentan y aquí estamos muy gustosos para servirles. Y el abrazo fuerte, cariñoso, papachador, siéntanse ustedes apapachados por nosotros en Salvemos una Vida. Así es, amigos, y como siempre, pues yo les mando muchas bendiciones, un gran abrazo a cada uno de ustedes y pues mi corazón está con ustedes y con este programa toda mi vida. Bien, pues que pasen un feliz fin de semana y aquí continuaremos con Salvemos una Vida. Gracias. Los problemas siempre tienen solución. Busca ayuda integral con profesionales en la parte médica, con terapeutas en la parte psicológica y lo más importante, con Dios en la parte espiritual. Te esperamos en nuestra próxima emisión y recuerda, ten el valor de hacer por ti lo que nadie más hará. Salvemos una Vida. Salvemos una Vida. Hasta la próxima.